Hola Tecnomigo, bienvenido a 10 trucos, a 10 funciones, a 10 configuraciones, a 10 consejos como tú le quieras decir de Xiaomi 13T para que le saques todo el provecho y vamos rápidamente con el primero imagínate que decidiste sentarte a jugar y vas a jugar, no sé, Fortnite, Henshi Impact que son juegos con mucha petición de recursos bueno, este dispositivo tiene una forma de ponerlo en alto rendimiento y te muestro cómo se hace aquí ya estamos dentro de configuración y ahorita vamos a buscar batería y justo cuando entramos en batería nos va a decir el tiempo restante pero también nos va a decir en qué configuración está el teléfono si está en ahorra batería, si está balanceado o en rendimiento le quieres sacar toda la potencia, vas a jugar Fortnite y quieres que te corra exquisito bueno, lo tocas en rendimiento, le vas a dar a aceptar y mira, automáticamente el dispositivo se pone en su modo de ultra potencia por así decirlo y aquí ya vas a poder disfrutar de lo mejor de este Xiaomi 13T Xiaomi 13T trae luz de notificación? no, eso te lo quiero dejar claro desde ya no trae la luz de notificación pero si trae una funcionalidad que puede suplirlo muy bien e inclusive se ve mucho más bonito que la luz de notificación y aquí te muestro cómo se activa ok, para esto vamos a ir a la configuración y en configuración vamos a buscar algo que se llama pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo mirala, aquí está, justo encima de pantalla ahí está, pantalla siempre activa y ahora vamos a ingresar a algo que se llama efectos de notificación vamos bajando ah no, mira, es la segunda, efectos de notificación ingresamos y ahí ya podemos seleccionar la animación que queremos que nos dé la notificación es decir, si el teléfono está bloqueado y te llega una notificación y tú seleccionas esta cuando te llegue la notificación se va a ver así obviamente va a llamar tu vista y vas a poder ver que te llega un mensaje en este Xiaomi 13T con Xiaomi 13T ya podrías viajar a otro país y podrías configurar el internet las redes de internet de ese país antes de viajar ¿cómo lo haces? bueno, con la posibilidad de configurar una eSIM y ya la puedes comprar antes del viaje configurarla y apenas aterrice ya vas a tener datos ¿cómo se configura la eSIM en Xiaomi 13T? así se configura configuremos la eSIM del Xiaomi 13T ajuste, configuración vamos a ir donde dice aquí tarjeta SIM y redes móviles ahí justo donde ingresas y ahora vas a tocar acá abajo donde dice usar eSIM le vas a dar a aceptar esperamos a que se active y ahora te va a pedir un código QR que te va a dar la compañía mira, le vas a administrar agregar eSIM ¿verdad? y después de que le vas a agregar eSIM como te decía el código QR de la compañía lo pones aquí y automáticamente se va a configurar esta SIM virtual este dispositivo tiene una taza de refresco si no lo sabes esto es subirle el refresco a la pantalla ¿ok? para eliminar sombras para eliminar efectos fantasmas para eliminar que se vea borroso ¿ok? y esta puede ir hasta 144 Hz ¿cómo la activas? bueno, así se hace vamos de nuevo a configuración y en configuración vamos a buscar pantalla solo, la que dice pantalla debajo de pantalla debe ser siempre activa y encima de sonido y vibración ingresamos ahí a pantalla y ahora vamos a buscar algo que se llama taza de refresco aquí está, mira debajo de paleta de colores ahí está ingresamos y entonces ya te dice predeterminado o personalizar si tú la quieres personalizar podrías cambiarlo de 60 a 144 Hz pero si lo dejas predeterminado esto va a hacer que el mismo Xiaomi 13T detecte qué tipo de contenido esté viendo y adapte la mejor o el mejor refresco de panel para que tu imagen se vea fluida yo te recomiendo que la dejes aquí en predeterminado mejora la calidad del sonido haz que sea mucho más envolvente ¿ok? para que puedas disfrutar y sumergirte en esos contenidos que estás viendo gracias a la tecnología Dolby ¿cómo puedo configurar si es para una película? si es para un podcast así se hace de nuevo ingresamos a configuración y en configuración vamos a buscar sonido y vibración debajo de pantalla y ahora vamos a bajar hasta que encontremos una función que se llama o una opción que se llama efectos de sonido de hecho es la última ingresamos en ella y aquí ya vamos a encontrar Dolby Atmos por lo general viene así cuando tú lo tocas se activa y aquí ya vas a poder hacer un preajuste si es para video si es para música si es para voz como así vos vas a escuchar un podcast o estás viendo este video por ejemplo que necesitas que mi voz se escuche clara esta sería la opción o si lo quieres ecualizar personalizable por tipo de música o por banda son más o menos unas 10 bandas o un poco más bueno amigo y antes de seguir por favor suscríbete a este canal no te cuesta nada y al contrario a mí me ayuda mucho ¿cómo lo haces? te vas aquí no aquí ahí al fondo bueno en una de las dos esquinas hay un botón que dice suscríbete tú lo tocas y cuando salga lo de las notificaciones ahí lo puedes hacer te suscribe y vuelve y te digo es gratis para ti pero a mí me ayuda mucho muchas personas me han preguntado cómo hago no solamente en este teléfono sino en otros teléfonos cómo hago que para cuando vaya a abrir el whatsapp pida mi huella o la contraseña esto se llama bloqueo de aplicaciones y ojo lo mejor es que no tienes que descargar nada en este xiaomi 13t sino que él ya lo hace por defecto y lo hace así ok de nuevo vamos a configuración y ahora vamos a jugar a buscar algo que se llama aplicaciones mira debajo de batería dice aplicaciones ingresamos ahí y ahora la última opción se llama bloqueo de aplicaciones y aquí ya lo activas ojo que te va a pedir una contraseña traten lo posible que la contraseña sea diferente a la que con la que desbloqueas el teléfono ok y seguimos con las aplicaciones y entiendo que hay muchas personas que usan los whatsapp los instagram porque tienen emprendimiento porque no quieren mezclar su trabajo con la vida personal y está súper bien y este dispositivo tiene aplicaciones duales pero no solamente cubre con estas aplicaciones aquí te muestro con qué otras aplicaciones cubre estas aplicaciones duales de xiaomi 13t y no nos salgamos del menú anterior recuerda donde estábamos estábamos aquí en menú en aplicaciones y ahora en vez de entrar a bloqueo de aplicaciones vamos a buscar algo que se llama aplicaciones duales está dos arriba ahí ingresas le vas a dar a crear ok y mira adicional de facebook xiaomi en este xiaomi 13t que es un beneficio importante te va a dejar duplicar cualquier aplicación que esté por ejemplo otro netflix para dos cuentas no sería un poco necesario pero bueno tiktok linkedin todas las aplicaciones que tengas instaladas y te vas a poder preguntar porque whatsapp no no lo tengo instalado todavía por eso no me lo deja clonar hacer una segunda aplicación 12 gigas de ram es la capacidad de este dispositivo y adicional a eso son la ram física 12 gigas pero si tú crees que necesitas más que no creo pero igual te voy a explicar cómo se puede ampliar hasta 20 gigas 8 gigas más esta memoria ram de xiaomi 13t se hace súper fácil mira esta función es bastante llamativa vamos a los ajustes o vamos a la configuración vamos bajando hasta que encontremos algo que se llama ajustes adicionales ok aquí está mira debajo de aplicaciones ahí está ajustes adicionales tocamos en ajustes adicionales y de nuevo vamos a ingresar a algo que se llama extensión de memoria si no la encuentras es porque está un poco más abajo de hecho está debajo de ventanas flotantes ahí está extensión de memoria y ahí te va a preguntar 4, 6 o 8 gigas ¿cuál va a ser el paso a seguir? que seleccione la que quieras el teléfono te va a pedir que se reinicie ojo no te va a borrar información reiniciar sería apagar y prender o apagar y encender y ahí ya tomaría la nueva configuración de RAM que le configuraste ¿quieres dividir tu vida personal de la laboral pero no en clonar aplicaciones sino que sean como dos teléfonos metidos en este y que se cambie por ejemplo con una huella el del trabajo y con otra el personal y que a lo mejor no se mezcle información que las fotos que tomes en uno no se vean en el otro y viceversa bueno así se hace esta función en Xiaomi 3T seguimos aquí en ajustes adicionales donde ya estábamos y aquí va a estar la otra opción encima de extensión de memoria que era donde estábamos perdón debajo hay algo que se llama segundo espacio aquí le vas a activar segundo espacio y vas a seguir todos los pasos ponle una contraseña que sea totalmente diferente a la con la cual desbloqueas tu teléfono es totalmente se exige que así sea para poder que esta funcionalidad tenga toda su potencia y antes de terminar tengo amigos te pido que por favor te suscribas si aún no lo haces recuerda que por aquí en una de las esquinas está el botón amarillo que dice suscribirte es muy molesto cuando uno está leyendo un teléfono verdad está leyendo un documento está leyendo una noticia y el teléfono se bloquea o baja la intensidad del brillo o la oscurece ok este dispositivo ya tiene la capacidad de reconocer tu vista y siempre que lo estés mirando va a mantenerse con el brillo que tú lo has configurado olvídate de que se oscurezca que se bloquee con esta opción bueno y ahora vamos con este último truco configuración de xiaomi 13t que el cual lo vas a encontrar aquí donde dice pantalla siempre encendida pantalla de bloqueo ahí iniciamos y ahora vamos a buscar algo que se llama detectar mirada aquí está debajo de suspender dice detectar mirada y le das a aceptar el dispositivo no se bloqueará cuando detecte que lo estás mirando así que ya todos sus sensores estarán atentos a tus ojos porque si lo miras no se va a bloquear bueno tenemos amigos a estos son 10 consejos 10 trucos 10 configuraciones como tú le quieras decir para que le saques el máximo provecho a este nuevo xiaomi 13t de mi parte no es más recuerda que por aquí también te voy a dejar un listado con muchos más videos para que te vuelvas un crack o una crack con este dispositivo nos vemos en un próximo video de tecnoclips gracias gracias